Me gusta la vida, say I'm crazy Feeling like I might be Todo el timo deseo en París Cause you can't treat me baby Como una muñeca Que siempre das yo a little dirty thing Con suerte, tengo a Javi So I miss my better baby But you didn't know me You didn't know you You didn't know me Oh na na Vivi en la vida loca Oh na na Tus caricias me acortan Oh na na So I miss my time amando un hombre Que me gustas como coca Oh na na Vivi en la vida loca Oh na na Tus caricias me acortan Oh na na So I miss my time amando un hombre Que me gustas como coca Oh na na Yo no soy un ángel, ni quiero ser tu cielo When you're not here and I need you to be Just no juegas con fuego, a menos que el fuego sea yo You might get born, baby Por suerte tengo a mí Su hobby es mi mujer, baby But you didn't know me You didn't know you You didn't know me Oh la la, vive en la vida loca Oh la la, sus caricias me acotan Oh la la, so I waste my time amando un hombre Que le gustas como coca Oh la la, vive en la vida loca Oh la la, sus caricias me acotan Oh la la, so I waste my time amando un hombre Que le gustas como coca Oh la la Por suerte le tengo a mí Sola misma mujer, baby But you didn't know me You didn't know me You didn't know me Oh, na, na Vive la vida loca Oh, na, na Tus caricias me acotan Oh, na, na So I was in my time Amando un hombre Que le gustas como coca Oh, na, na Vive la vida loca Oh, na, na Tus caricias me acotan Oh, na, na So I was in my time Amando un hombre Que le gustas como coca Oh, na, na Oh, na, na, na Ó, na, na, na Escribete me acotan